Con 97 votos afirmativos, el Legislativo ratificó el acuerdo comercial suscrito en días pasados entre Ecuador y la Unión Europea. Con dicho acuerdo se evita que los productos ecuatorianos se encarezcan con la finalización de las salvaguardias arancelarias. Apenas se publique, estaremos con nuestros productos en 28 países, 513 millones de nuevos posibles compradores. En más de cuatro horas de debate, los asambleístas expusieron los beneficios. Son 2.565 partidas arancelarias las negociadas, el 69% de estas entrarían en vigencia con cero arancel ya desde el próximo primero de enero. Legisladores de oposición como es Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano respaldaron la ratificación. Gana el Ecuador al abrirse una nueva frontera para los productores de nuestro país. Mientras que Patricio Donoso del movimiento Creo apoyó la firma del acuerdo, pero con ciertos reparos. Más vale tarde que nunca y vamos a votar a favor por convicción. Para el ministro de Comercio Exterior Juan Carlos Casinelli, el tiempo que nuestro país estuvo fuera del acuerdo firmado hace tres años por Colombia y Perú, permitió fortalecer las capacidades competitivas y así obtener mejores condiciones frente a las dos naciones. El Ecuador de diciembre del 2016 no es igual al Ecuador del 2009 y el 2010. Hoy hay carreteras para sacar los productos, hay puertos, hay aeropuertos competitivos, tenemos energía eléctrica para también hacer el cambio de la matriz productiva. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Soledad Buendía, aseguró que el documento suscrito tiene mecanismos para defender la producción nacional, como es el caso de las salvaguardias agrícolas. Para proteger nuestros productos agrícolas, en el tema hay una salvaguarda de balanza de pagos que podemos ponerla también. Mientras que la titular del legislativo, Gabriela Rivadeneira, sostuvo que este acuerdo comercial beneficia el desarrollo de los ecuatorianos y del país en general. Jamás se ha rechazado diálogo con ningún país que quiera implementar acuerdos comerciales con el nuestro. Ahora, por supuesto, con una política de dignidad y soberanía. La Asamblea Nacional enviará al Ejecutivo la resolución tomada este lunes y será el presidente Rafael Correa quien en los próximos días ordene su publicación en el registro oficial.